Miembros, miembros en general. Por el trabajo que están haciendo todos los miembros en general y la junta directiva de la asociación, me parece una cosa muy interesante. Yo esta vez, pues, veo como con mejores ánimos y mejores perspectivas que en años anteriores que ha habido intentos de asociación y no han despegado. Entonces, pues, sí, muchas gracias por esto. Yo creo que en este momento se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, tengo la camiseta puesta de Julia, ahora que empieza a mostrarlo, la presentación y todo eso no se va a ver. Pero este es un tema que es también parte como de mucho gusto para mí, de una afición personal que pronto algunos de ustedes puedan encontrar interesante. Pues ese fue como el espíritu de lo que quise proponer cuando me dijeron que sí hacíamos un tutorial. Voy a compartir entonces mi pantalla, mi presentación y voy a esperar un momentico porque yo sé que para estas cosas se toma una fotico. Entonces, a ver, aquí. Sí, y quitamos este rectángulo negro. Listo. Entonces, ahí estoy listo para la fotico. Ustedes me dicen cuándo. Listo. Yo creo que, yo creo que ya. Bueno. Entonces. Lo que quiero compartirles, lo que quiero contarles el día de hoy es la, la, es análogo, es parecido a lo que el profe Andrés les mostró en el tutorial pasado, que nos mostró en el tutorial pasado. Solo que aquí es en el módulo Jump del lenguaje Julia. Y sobre eso, pues, quiero dar un par de explicaciones de la motivación. Resulta que, por un lado, pues siempre es más fácil programar en un lenguaje de alto nivel, que tenga una sintaxis fácil. Hay gente que dice que una de las, de las cosas que hacen que Python sea, entre comillas, fácil de usar, es que es parecido al pseudocódigo. Que uno escribe su pseudocódigo, le pone un par de palabras clave, un par de sintaxis y ya le quedó el programa hecho en Python. Entonces, muchos de ustedes pueden haber programado en R y en MATLAB y en otros lenguajes y encuentran, pues, que la sintaxis es muy lógica y muy fácil de usar. Pero, si yo quiero que mi programa sea rápido, que tenga un desempeño bien poderoso, generalmente me toca irme a lenguajes, entre comillas, de más bajo nivel, más cercanos a controlar lo que hace la máquina de una manera muy específica. Entonces, si a mí me gustaría que mi programa fuera rápido, en muchos casos tengo que hacerlo en CS, más, más o Fortran, que esos son lenguajes que a mí me han sacado canas y lágrimas. A muchos se les facilitan, pero realmente no a todos. Entonces, para eso se les ocurrió inventar Julia, pensando en cumplir como con esas dos condiciones, que fuera un lenguaje de alto nivel con una sintaxis fácil de aprender y de entender y que tuviera un muy buen desempeño. Todo esto empezó en el año 2009 en MIT. Estos cuatro personajes que están ahí, Stefan Karpinski, Viral Shah, Jeff Besenson y Alan Edelman, se sentaron con esas premisas de diseño a inventarse el lenguaje de programación. Entonces, inician el proyecto. Luego, como en el año 2012, hacen el lanzamiento, hacen la salida al público, compartiendo en un blog los primeros instaladores y las primeras versiones del lenguaje. Luego, en el año 2015, salió la versión 04 y allí hubo un gran despegue, un gran aumento del interés. Muchas personas, pues, empezaron a decir, ve, tan interesante este lenguaje. Se empezó a usar en clases en MIT, en Stanford y en otras universidades, inclusive en una universidad de Sudáfrica. Bueno, en varias partes del mundo se empezó a usar en clases y lo empezaron a usar también empresas financieras de Wall Street, empresas o organismos de investigación como varios de los laboratorios nacionales en Estados Unidos, la NASA. En fin, empezó a ver un aumento, pues, en la adopción en muchas partes. Luego, en el 2018, salió por fin la versión 1.0 y esto fue un hito interesante porque la promesa es que desde allí el código va a ser mucho más estable. Previamente, cuando se cambiaba alguna versión, había partes de la sintaxis que cambiaban, habían módulos que cambiaban. Y entonces, en muchos casos, un programa que uno había hecho tres o cuatro meses antes, cuando cambiaban la versión, ya no servía. Y tocaba corregirle partes, reescribirle algunas secciones, cambiar una anotación. Y eso, pues, de todas formas, hace que esa inestabilidad, hace que algunos usuarios se espanten y otros, pues, incurran en un costo de mantener su código actualizado. Cuando ya se llega a la versión 1.0, pues, la idea es que el código no se desactualice tan rápidamente, que ya sea un poco más estable. Es como la palabra clave del 2018. Ahora, en el 2021, estamos usando de forma más extendida la versión 1.5. Ya salió la 1.6, pero muchos módulos y muchas clases se están basando en la 1.5. Y han dicho que no se sabe todavía, no hay una fecha específica para el lanzamiento de la versión 2. Entonces, yo creo que en ese instante no hay una razón práctica para apresurarse a lanzar la versión 2, porque todo está avanzando ya de una forma más incremental. Ya los programas no se vuelven obsoletos rápidamente. Entonces, en este momento, el lenguaje se ha descargado 29 millones de veces. Ya hay 4,808 paquetes registrados. De la misma forma que en Python hay un ecosistema de paquetes, pues, que tiene cientos de miles de paquetes. Entonces, en Julia hay también un ecosistema que ya va en 4,808 y se ha utilizado y se ha citado en la literatura científica 2,531 veces. Yo empecé a usar Julia en el año 2015. Mi primera versión fue la 0.42. Y ese fenómeno que les cuento de que uno hace un programa en una determinada versión y cuando cambian la versión se desactualiza. Me pasó cantidades de veces. Pasamos de la 0.4 a la 0.5, la 0.5 a la 0.6, luego pasamos a la 0.7 y en la 0.7 ya pasaron a la 1. Y yo recuerdo que no hubo versiones 0.8 y 0.9, sino que cuando ya se consideró que la base del código era estable, pues, se pasó directamente a la 1. Entonces, más o menos eso es lo que ha pasado con el lenguaje de programación. Ahora, en la página de Julia Computing, que es una empresa comercial que establecieron, pues, para promover el lenguaje y para proporcionar soporte pagado a los usuarios, documentan una serie de casos de éxito. Por ejemplo, en United Therapeutics para modelación farmacéutica, en una empresa aseguradora muy grande que se llama Aviva, en el Instituto Brasileiro de Investigación Espacial para hacer cálculos relacionados con la trayectoria de los vehículos espaciales, en AstraZeneca para predecir la toxicidad de nuevas moléculas, para finanzas cuantitativas, en Pfizer para desarrollo de medicamentos. Este, le puede interesar a algunos de mis colegas, sobre todo, profesor Juan Pablo Orejuela, en el sistema de escuelas públicas de Boston, usaron modelos y los corrieron en Julia y lograron reducir la necesidad de buses de 650 buses a 450 para llevar los niños, pues, al colegio con un ahorro de 18 millones de dólares al año. Se utiliza también para hacer correr supercomputadores para investigación de astronomía. Hay varios modelos que tienen que ver con el funcionamiento de las redes de distribución de electricidad y los mercados de energía, como está allá abajo. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York lo ha utilizado para modelación de la macroeconomía, modelación macroeconómica, y también se está usando para el mapeo de la diversidad genética global. Y estos son, pues, unos cuantos casos que yo escogí para mostrarles, pero uno se encuentra montones de aplicaciones que han tenido éxito hasta ahora. Obviamente, pues, también hay gente, hay detractores. Por ejemplo, hay unos que dicen que Julia no ha cumplido la promesa de reemplazar a Python, pero lo que pasa es que yo no he visto en ningún lado que se haya hecho esa promesa. O sea, esta persona que pone la crítica, pues, está criticando algo que pronto ella quería, pero no necesariamente es lo que va a pasar. Sí dicen, por ejemplo, que en términos de análisis de datos y machine learning, muchos usuarios de Julia siguen prefiriendo Python porque los módulos están más desarrollados. Y eso tampoco tiene nada particular. O sea, uno utiliza el lenguaje que le sirve mejor para la necesidad que tiene. Ya hablando de optimización, el módulo central en Julia que se conecta con muchos otros se llama Jump. que es Julia for Mathematical Programming, o sea, Julia para programación matemática. Cosas que yo le veo a este módulo, que es el que les voy a mostrar hoy. Por un lado, es gratuito. La sintaxis es muy fácil. No tiene límites de tamaño de los problemas. Y es rápido. Y yo le pongo ya rápido, con signos de interrogación, porque más adelante les voy a mostrar unas pruebas que yo he hecho, que definitivamente no he hecho una investigación seria y completa sobre el tema de la velocidad de ejecución, pero hice unas pruebas y les voy a contar qué resultados encontré. Entonces, miremos un poco cómo es que funciona esta cosa y miremos un primer ejemplo entonces. Si vieron el tutorial, el propio Andrés, el tutorial del módulo Pulp en Python, van a encontrar que hay muchas similitudes, hay muchos elementos comunes. La notación, la sintaxis, pues obviamente no son idénticas, pero la forma de ir construyendo el módulo y de resolverlo, sí es muy similar. Entonces, la primera parte, cargamos los módulos que vamos a usar. Aquí en este programa estamos usando Jump. GLPK es el solver y hay una lista de solvers disponibles. Se pueden usar varios solvers gratuitos. Allí está el CBC, CLP, el SIP, bueno. Y hay otros comerciales, es decir, uno puede conectar esto también con Gurobi, con Mosec, creo que con Ciplex. Si uno tiene la licencia, hay módulos para hacer la conexión. Luego de esto, creamos la instancia del modelo de la misma forma que lo hacíamos en Python. Entonces, declaramos que M es un objeto modelo y va a trabajar con el optimizador de GLPK. Luego fíjense que hay una serie de instrucciones que empiezan con el signo de at o arroba, ¿cierto? Los comandos, las instrucciones que empiezan con ese signo son macros. Entonces, en Julia, para ciertas aplicaciones y en módulos Jump en particular, se hacen con macros. Entonces, agregar una variable del modelo, agregarle la función objetivo y agregar las restricciones, se hacen con macros. Entonces, fíjense cómo agregamos esas dos variables ahí. Primero le decimos a qué modelo se le van a agregar. Luego decimos que la variable es X1 y que es mayor o igual que 0. Y esa última parte es opcional. Yo le puedo especificar un nombre de base para que de ahí en adelante se refiera a la variable con ese nombre. A mí no me gustó tanto esa opción, pero la quise poner porque vi que en pull también existía de una forma un poco más fácil. O sea, acá es un poquito enredadito, entonces no la suelo usar, pero se haría de esa forma. Luego de crear las variables, agregamos la función objetivo. Entonces, acá fíjense, le decimos, agregue el objetivo al modelo M. Es un objetivo de maximizar. Y la expresión que define esa función objetivo es 3X1 más 52. Este es el mismo modelo que nos mostró el profe Andrés en el tutorial pasado. Entonces, yo quise ponerlo aquí para observar las similitudes en la sintaxis y en la forma de construcción. En la parte de abajo, agregamos las restricciones. Entonces, yo aquí tengo tres restricciones y en esta sí me parece por el contrario muy útil ponerles un nombre específico a cada uno. La primera es la restricción de tiempo en el departamento 1, que es X1 menor o igual que 4. En el departamento 2, 2X2 menor o igual que 12. En el departamento 3, 3X1 más 2X2. Una anotación es que en los modelos que les traje de ejemplo hoy, no tengo restricciones de igualdad, sino que tengo mayor o igual y menor o igual. Pero, simplemente, cuando uno escribe sus modelos en Ampol, el signo de la restricción, si es de igualdad, pues es un igual. ¿Cierto? Ese sería como el único detalle ahí particular. Luego, puedo imprimir el modelo, ¿cierto? Para que me lo muestre, me muestre pues ya la anotación desplegada. Le digo resolver, ¿cierto? Y fíjense que en Julia se utiliza Optimize y luego el signo de exclamación. Ese signo de exclamación aparece en muchas funciones del lenguaje en donde el objeto o la variable o lo que sea que yo sobre lo que voy a operar una determinada función es modificado en lugar. Es decir, no necesito crear una copia para hacerle un cambio, sino que yo allí mismo lo cambio. Entonces, como vamos a crear ahora un modelo optimizado, por eso va con ese signo. De ahí para abajo va la impresión de los resultados simplemente. Entonces, miren por favor a la derecha de esos tres renglones que tienen la impresión, es println, donde está jump.objectivevalue.n. Pues ahí va a consultar el valor de la función objetivo. Y en los otros dos dice jump.value y el nombre de la variable. Entonces, ahí me va a dar el valor que en ese momento toma la variable x1 y la variable x2. Y yo ahí pues tengo lo de tomar el tiempo de ejecución, pues por la curiosidad que tenía de verlos cómo funcionaba. Entonces, ahora se los muestro. Entonces, vamos un momentico al... 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 Al REPL. Este es el famosísimo entorno de uso de Julia, pues el REPL. RPL. El Read, Evalued, Print, Look. Es muy similar al Idol de Python, pero tiene algunas cositas mejoradas. Entonces, para hacer... Para poner a correr un modelo aquí, yo le digo que lo incluya. ¿Cierto? Mi archivo se llama... Básico.jl. Bueno, y aquí quiero que observen otra particularidad. Le voy a dar Enter. Y miren lo que pasa. Aquí es donde uno dice... Ajá, no es que Julia era rápido. Mire todo lo que se está demorando. Y se sigue demorando. Y todavía se demora. Y no lo ha resuelto. Y no ha impreso los resultados. Entonces, aquí es donde uno dice... Miércoles. ¿Cuál Julia rápido? ¿Sí? Apenas imprimió el modelo, pero no lo ha resuelto. Bueno. El tiempo de ejecución fue de 18.92 segundos, que parecieron 35 minutos. ¿Qué pasa allí? Julia hace lo que se llama... Es un compilador justo a tiempo. Entonces, los módulos que yo voy a usar, como ese Jump, el módulo Jump, el GLPK, el Math Opto Optimizer y todos esos, no están precompilados en mi computador. Cada vez que yo voy a usar algo, el toma código de Julia y lo compila para que yo lo pueda ejecutar. Entonces, la primera vez que yo ejecuto un modelo, se me demora porque está haciendo esa compilación. Pero la segunda vez, si yo en este momento quisiera hacerle un cambio a mi programa, entro al editor de texto, hago cambios en el programa y lo puedo volver a editar. Y esos cambios ya se reflejan y pueden correr. Voy a correrlo de nuevo. 0.005 segundos, ¿Listo? Entonces, ¿Qué pasa? En Julia, la primera vez que uno ejecuta un programa, se va a demorar unos segundos de más porque está compilando todos los módulos. Pero una vez que lo compiló, la corrida es bastante económica, miren. 0.00625, ¿Ya? Y allí, pues, hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, esta parte de aquí arriba, ¿Cierto? Cuando yo le decía print modelo, eso es lo que hace. Te muestra bonito el modelo, igualito que un file. Y esto ya es la segunda parte que yo pedí que me imprimiera, que me mostrara, donde está la utilidad total, los valores de X1 y X2. ¿Listo? Entonces, hasta allí vamos. Volvamos acá a la presentación. Entonces, presentación. Listo. Ese era el primer ejemplo básico. La segunda cosa que les quiero mostrar es el mismo modelo, pero ahora utilizando ya un poquito de notación algebraica. Entonces, cargamos los módulos y aquí abajo tengo unos datos indexados. Miren, los tengo los, el recurso que tiene cada departamento, que es el tiempo disponible en cada departamento. Entonces, 4, 12 y 18. La utilidad de cada producto, 3 y 5. Y los tiempos que cada producto utiliza en cada departamento. Entonces, fíjense que donde hay separación de punto y coma son filas y cada fila es un departamento. Entonces, yo voy a poder usar ese tiempo de departamento indexado con I y con J. Y acá tengo, pues, la creación del modelo. Entonces, miremos esto cómo nos afecta. Por un lado, fíjense que yo ahora voy a crear, que era PD. Ah, ya, y PD, está por ahí, la mitad está abajo de, 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 de productos grandes, está 1, 2, 3, 4. Está en el cuarto bloque de textos. Fíjense que esta PD, que es el tamaño del archivo de la lista de departamento, no, la lista de productos, ¿sí? Entonces, acá lo uso de esta forma. Yo voy a definir X, pero entre corchete le pongo X va, voy a definirla de 1 hasta la cantidad de productos que tenga. O sea, que aquí yo ya, yo ya puedo empezar a separar la lógica del modelo de los datos, pero los datos están en el mismo archivo todavía. ¿Listo? O sea, que aquí esto, es decirle que yo voy a definir una X, Y y que el índice Y hace parte del conjunto de productos o está, está señalando el conjunto de productos. O sea, que en lugar de tener que hacer la creación de la variable X1 y X2, pues, eran, X1 y X1 y X2, yo la hago en una sola línea. Para la creación de la función objetivo tengo una sumatoria. Entonces, fíjense que esta función objetivo es como decir, maximizar Z igual a la sumatoria de X y cuántas unidades voy a hacer de cada producto por la utilidad de cada producto. Y eso lo sumo sobre todos los productos. Entonces, en la notación sería así. Que si ustedes recuerdan, en el poll existía una instrucción específica que era LP-SUM, el PISOM, para hacer sumatorias en el programa lineal. Entonces, en este caso es con esta notación. Y en la parte de abajo, en lugar de crear una restricción para cada departamento, yo voy a crearlo de esta forma jerárquica. Entonces, la restricción está en la parte derecha. Y dice que la sumatoria de la cantidad de unidades que voy a hacer por el tiempo que consumen en un departamento determinado, sobre todos los productos, debe ser menor o igual al tiempo disponible en el departamento J. Y esto de cumplirse para todo departamento J. Pues ahí está. ¿Listo? Esta versión algebraica. ¿Sí? Luego simplemente, pues imprimimos el modelo. Optimizamos. Utilidad total. Chan-chan. Y hacemos toda la impresión del asunto. Entonces, vamos a ver esto corriendo en el lenguaje. Ahora le decimos. Incluyo. El modelo 2. Entonces, ¿qué es el parque de horario? Bueno, y como siempre, el tiempo de la segunda corrida es el que vale lista. Fíjense que ahí no se demoró tanto probablemente porque usó algo de la información de compilación que tenía desde antes. ¿Ya? Y fíjense también que ahora las variables me las presenta con el índice entre corchete de la misma forma que lo hace Ampul. ¿Sí? Entonces, aquí está la impresión del modelo. Y esta parte de acá, pues es la impresión de las soluciones. Y básicamente es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. La tercera cosa que les quiero mostrar es cómo hacemos cuando los datos están fuera del modelo. Siguiendo también el mismo orden del tutorial que vimos anteriormente. Para esto ya voy a usar un modelo diferente, ¿listo? Porque con este voy a hacer lectura de datos y voy a hacer también la parte de análisis de sensibilidad. Entonces, tenemos un caso aquí, un ejercicio donde dice que la empresa Jacuzzi Rivera fábrica tres productos. La tina básica, la tina chévere y la tina de lujo. Para el siguiente mes tiene disponibles cantidades limitadas de los recursos que usan. Son bombas de agua, obras de mano de obra y pies de tubería. Y ese vamos a fabricar la cantidad de unidades de cada producto que maximice la utilidad total de la empresa. Entonces, ahí está la utilidad por unidad, ¿cierto? Entonces, 350X1 más 300X2 más 320X3 sujeto a la disponibilidad de los tres recursos. Entonces, el recurso de bombas, ¿cierto? Cada producto utiliza una bomba de agua. Luego, el recurso horas de mano de obra. Entonces, el producto uno usa nueve, el segundo seis y el tercero ocho. Tienen que ser menores o iguales a 1.566. Y los pies de tubería, los usos que los recursos hacen son 12, 16 y 13. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta información en tres archivos externos, archivos de texto plano. Este se llama utilidades. Este se llama disponibles, donde están las cantidades disponibles de los recursos. Y este se llama consumos. Y la gracia de esto es que yo ya puedo hacer como en Ampol, en Ampol, perdón, ¿qué uso? Un archivo con la lógica del modelo y por separado, otro archivo con los números, ¿cierto? O sea, que yo, porque inclusive la cantidad de variables que vamos a crear, la cantidad de restricciones que vamos a crear, las leemos esas cantidades de esos archivos con esta información que hay. Entonces, la forma de hacerlo, o una de las formas de hacerlo, porque en realidad hay muchas, es la siguiente. Yo tengo mi archivo de consumos, .txt, y en este caso, fíjense, que cada línea, cada renglón, corresponde con uno de los recursos y cada columna corresponde con uno de los productos. La forma en que yo creé este archivo es que los daticos van separados por un espacio, solo por un espacio. Pero igualmente esto se podría hacer separados por comas, por puntos, por punticomas, por guiones, por lo que yo quiera. Simplemente especifico cómo viene el archivo para que se lea fácilmente. La instrucción para leerlo es que h, ahora h es una variable en la cual yo voy a leer ese archivo y le digo readdlm, o sea, lea un archivo delimitado. Miren allí arribita que dice using delimited files. Yo tengo que usar un paquete, un módulo, que me sirve para leer los archivos delimitados. Este es, bueno, está este y hay otro que es específico para leer archivos CSV y convertirlos en data frames de una vez. Pero este lo que hace es crearme una matriz del propio lenguaje. Entonces me dice, h es una matriz de 3x3 y tiene esta información. Y la forma de usar esa matriz es como está allí. La anotación es h y entre corchetes va fila y columna. Ahora, si mi arreglo o mi matriz tiene más de dos dimensiones, simplemente van separadas por coma. Entonces no me toca hacer como en Python que va un corchete para cada dimensión o para cada índice. Entonces tiene la ventaja que se parece un poco más a MATLAB en ese sentido. Y también la indexación se hace con base 1. Entonces observen, por ejemplo, el 16 es fila 3, columna 2. Por eso esa última consulta que hay allí sobre el fondo rojito, ese h, posición 3,2 es posición fila 3 y columna 2. Otra particularidad, si ustedes son curiosos de la forma en que manejan los vectores, es que en Julia el vector por defecto es un vector columna. Y las matrices se utilizan, no me acuerdo cómo lo llaman ellos, pero se lee primero por columna. Es decir, si yo digo que voy a consultar el elemento 5 de esta matriz, entonces él toma la primera columna, lee los tres elementos y pasa a la segunda columna, lee dos, ahí cuando llega el segundo, ese es el quinto elemento de la matriz. O sea que él hace sus cuentas de esta forma. Él dice, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento, sexto elemento, por si uno quiere usar la matriz con un solo índice, también lo podría hacer. En algunos casos esto es deseable o necesario. Listo. Entonces miremos este corriendo. Este es el 3 de lectura de datos. Les pasamos acá. Y la verdad es que ya me olvidó cómo se llama ese archivo. Les voy a consultar. Lee datos. Listo. Entonces incluye 3dl datos.jl. Vamos a correr. La segunda es la que vale .11 segundos, ¿cierto? Y acá, pues miren que ya hizo todo lo que yo le estaba pidiendo. Lo interesante es que estas variables las creó con la indexación de la lectura de los archivos, ¿cierto? Entonces se baile de qué tamaño son los archivos de datos y me crea esto. Eso también obviamente tiene el riesgo de que si los archivos de datos no son congruentes, no son consistentes entre sí, pues me va a marcar un error. Pero pues en ese caso estaría bien. Eso es preferible que vayan a funcionar mal. Que hayan un resultado raro y uno quede tranquilo, convencido de que, ay, no, sí, tan bonito me quedó bien. Y aquí, por ejemplo, para este reporte le he podido poner una instrucción de que redondee esto a 78, ¿cierto? Entonces simplemente en este caso no salió así, pero realmente la solución completa, precisa y exacta es de 78, ¿listo? Y así hacemos la lectura de los archivos externos. Siguiente cosa, quiero mostrarles. Es cómo se hace el análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad en este caso lo vamos a hacer sobre el mismo problema que acabamos de ver. Es decir, la empresa de Jacuzzi Rivera que hace tres productos diferentes con tres recursos diferentes, ¿listo? El lenguaje tiene comandos propios, o el lenguaje no, el módulo Jump tiene comandos propios específicos para costos reducidos y precio sombra. Mírenlo acá. Entonces, para el costo reducido yo solamente le tengo que decir eso, reduce cost y el nombre de la variable, ¿listo? O sea, si yo quisiera consultar el de todas las variables que están en el vector X, le agregaría un puntico. Sería, bueno, ahora les muestro esa notación. Sería reduce cost punto y ahí el paréntesis de la X. Entonces él me mostraría un vector con todos los costos reducidos. O sea, que aquí yo lo que estoy haciendo es simplemente una pequeña rutina, un pequeño ford para imprimir todo eso. Y ahí sí quedó redondeado a dos dígitos. Así como ustedes lo ven acá. Otra curiosidad para los que han usado, por ejemplo, Python, es que en Julia el ford no se abre con dos puntos y no se cierra simplemente con la indentación. En Julia la indentación no importa realmente, sino que uno sigue conservando la costumbre para hacer que sea más fácil la lectura del programa. Pero el ford termina aquí, donde haya un end. No hay necesidad de poner llaves para abrirlo y para cerrarlo, ni poner begin y end, ni poner el dos puntos. Simplemente cuando él encuentra que se ha terminado la expresión, donde se da el control de los índices que van a ocurrir allí en la repetición, ahí arranca a ejecutar el loop, el ciclo, y termina cuando encuentra este end. Entonces, costos reducidos, le decimos, comando reduce cost y xy. Y curiosamente a este comando no hay que ponerle ni junk ni nada. Sale ahí derechito. Luego, ah, bueno, el nombre de la variable. Luego, para consultar los precios sombra, es muy parecido. Miren el comando allí, shadow price, ¿cierto? Y el nombre de la restricción. Y que me lo presente con dos víctimas. Entonces, la misma lógica, la misma cuestión. Simplemente va a buscar el precio de sombra de cada recurso, o de cada restricción en este caso, y mostrarlo. Luego, también podemos hacer una segunda parte del análisis de sensibilidad. Para eso hay que pedirle que genere un reporte de sensibilidad que se llama LP Sensitivity Report. Toda esta cuestión. Entonces, él va a hacer el LP Sensitivity Report del modelo M. Y yo lo estoy guardando en una variable que yo llamo SenseRep. Esto es un diccionario, pero con un formato raro. Es decir, es una clase que hereda un montón de características de diccionario, pero lo extiende y lo especifica. Básicamente, es un diccionario específicamente creado para hacer el reporte del análisis de sensibilidad. Entonces, yo voy a hacer dos tipos de análisis de sensibilidad aquí. Uno, el rango de validez de los coeficientes en la función objetivo, que hace que la solución óptima no cambie. ¿Listo? Y lo que hago es lo siguiente. Fíjense acá. Acá en la mano derecha. Es que yo consulto el diccionario SensRep en, y utilizo como clave de la consulta la variable. Y entonces, él me entrega dos valores allí. Me entrega la disminución posible, la disminución permisible y el aumento permisible. Entonces, al consultar el diccionario de esta forma, me va a buscar qué tanto podría disminuir el coeficiente de la variable XY en la función objetivo, de tal manera que la solución óptima no cambiara. Y lo mismo hace para qué tanto podría aumentar. Yo, para poder generar un rango, no de aumento y disminución, sino el rango del coeficiente, pues simplemente, fíjense. Tomo la utilidad del producto uno, que es su coeficiente en la función objetivo, y le resto la disminución permisible y le sumo. Bueno, aquí dice más, pero en realidad es que él tiene un valor negativo. Entonces, por eso me quedó eso así. Para que él imprima el resultado del rango del coeficiente en la función objetivo para cada variable, ¿cierto? Y me lo muestre allí. Entonces, ese es uno. Y el otro que podemos hacer es el análisis de los rangos de validez de los precios de sombra. Entonces, en este caso, si yo consulto el reporte, pero en el diccionario consulto los elementos que están guardados bajo la restricción, me va a mostrar la disminución permisible y el aumento permisible de la cantidad de recursos, o sea, del lado derecho de la restricción, que hace que el precio de sombra se conserve. El rango de validez del recurso disponible en cada restricción, de tal manera que el precio de sombra sea válido allí, ¿cierto? Y se hace básicamente de la misma forma que les mostré en la anterior. Finalmente, si uno quiere, puede hacer también un cálculo de holguras. Como en este caso, son restricciones de menor o igual de consumo de recursos, pues es muy válido hacerlo. Entonces, fíjense en esto. Yo aquí le dije que los slacks, las osguras, son el vector de recursos disponibles, punto menos, punto menos quiere decir vamos a restar elemento por elemento y que me dé los valores de las restricciones. Pero ojo, valores punto. Entonces, ¿qué va a ser? Value punto caprec me va a generar un vector, efectivamente, con los valores de todas las restricciones. El valor de las restricciones es el valor del lado izquierdo. O sea, que en nuestro caso sería el valor del recurso consumido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto corriendo y miramos los reportes que nos genera aquí un poco más de espacio. Entonces, este se llama cuatro sensibilidad. Include. Cuatro sensibilidad. Punto juliano. Tiempo de ejecución, 3.85. Y a la segunda corrida, punto de segundos. Miremos, fíjense que los reportes no son reportes que el programa me genere yo él solito. Él me da la información, pero como en todo lenguaje de programación general, pues yo tengo que acomodarlo para que me salga bonito, para poder presentarlo aquí bien en la pantalla. Entonces, miren acá. Acá están los resultados, ¿cierto? La utilidad total, 66.100. Los valores de las variables, x1 es 122, x2 es 78, y x3 es 0. Costos reducidos. Ah, un momento. 0, 0, 0, 0, y 13.3. Lógicamente, el costo reducido de la variable 3 tiene algún valor porque ella fue la que quedó en ceros. O sea, no es atractivo, no necesito hacer nada para mejorar el coeficiente de la función objetivo de x1, x2, para que se produzcan, porque ya se están produciendo. Pero x3 no se está produciendo. Entonces, yo necesitaría mejorar su coeficiente en esa cantidad que está allí para que se volviera atractivo. Si yo recuerdo bien, la utilidad de x3 es 320. O sea que, si yo fuera a reducir el costo en menos 1333, entonces sería reducir por el signo menos, sumo. O sea que la utilidad tendría que pasar de 320 a 333.3 para que x3 se volviera atractivo. Miren los precios sombra ahora. Las bombas, 200 de precio sombra, horas de mano de obra, 16.67. O sea que, si yo tuviera una bomba más, podría ganar 200 dólares más. Si yo tuviera una hora de mano de obra más, podría ganar 16.67 dólares más. Si yo tuviera un pie de tubería más, podría ganar 0.0. Eso me da a entender a mí que las tuberías, probablemente el recurso tuberías, tiene alguna cantidad que me está sobrando. Ahora podemos verificar eso. Luego, los rangos de los coeficientes en la función objetivo en los que la solución óptima no cambia. Para el producto 1, si la utilidad está entre 330 y 450, la solución es la misma. Producto 2, 260 y 350, su rango de coeficientes. Producto 3, muy lógico. Si su coeficiente en la función objetiva, su aporte a la utilidad, estuviera entre menos infinito y 333.33, no es atractivo hacerlo. Pero si yo lo subo a 333.33, ya se vuelve atractivo. Y eso es consistente con lo que habíamos acabado de ver aquí en costos reducidos. ¿Ya? Es la misma información. Luego, rango de los valores del lado derecho en los que son válidos los precios sombra. Ah, ok. Bombas. Si ustedes se acuerdan, yo tenía 200 bombas. Aquí lo que me dice es que si yo tuviera entre 374 y 207 bombas, el precio sombra de cada una de ellas en ese rango es de 200. Por ejemplo, tuberías. Ah, miren la diferencia de tuberías. Si yo tuviera entre 2,712 pies de tubería e infinito, el precio sombra sigue siendo lo que es hoy en día, que es cero. ¿Listo? Y el último reportecito, que es el de las holguras, mirenlo allá abajito. Entonces, me dicen que de bombas me sobran cero unidades. De horas de mano de obra me sobran cero horas. Y de tuberías me están sobrando 168 pies. Por eso, el precio sombra de las pies de tubería era cero punto cero. Esa es la lógica del análisis de sensibilidad. Yo he usado varios, varios softwares y lenguajes para optimización, para programación lineal sobre todo. Y el tema de generar los informes de sensibilidad, pues, no siempre es tan fácil, no siempre son tan completos. Hay que memorizarse unos códigos raros. Haciendo este ejercicio, para compartirlo con ustedes, hoy me pareció el análisis de sensibilidad en el módulo Jump era bastante fácil de hacer. Y allí, pues, queda el ejemplo resuelto para que ustedes lo puedan usar. Yo le he enviado un archivo comprimido con todos los archivos, los programas de la presentación del día de hoy al propio Andrés para que después de la charla lo comparta con todos los participantes y todos los interesados. Entonces, ustedes van a tener todos estos códigos y todos estos ejemplos y las diapositivas de PowerPoint, pues, para que las puedan usar, las puedan tener de referencia si las necesitan. Listo. Entonces, esto era el análisis de sensibilidad. Bueno. Ahora, para comparar desempeños, para poner estas cosas a correr, yo le consulté con mis colegas de la escuela de ingeniería industrial y les dije, ¿tienen por allí algún problema relativamente complejo que se demore en resolver pues para probar el desempeño de estas cosas? Entonces, consulté y todos me ayudaron, todos me mandaron distintos programas. Profesor Carlos Julio Vidal, Juan José Bravo, Liliana Delgado y el propio Juan Pablo Orejuela me envió este de el problema de la gente viajero. Entonces, yo empecé a experimentar con este y decidí usarlo pues como ejemplo para acá. El propio Juan Pablo me envió un código de programación lineal en Ampol que da la solución óptima a un modelo de estos porque incluye ya las restricciones que eliminan los ciclos y los subtúridos. El problema que tenía es que al ser de 25 puntos que se iban a visitar, en realidad decía 25 pero era como 27, pues la versión estudiantil de Ampol se corchaba, se moría porque no tenía suficiente capacidad para hacerlo y está perfecto para ensayarlo acá pero me fui además a buscar otro conjunto de datos un poquitín más grande entonces entré a una de las páginas que hay dedicadas a estudiar el problema de la gente viajero y encontré un archivo con 38 puntos que supuestamente son las coordenadas de todos los municipios del país de Djibouti. Entonces dije listo vamos a ensayarlo como funciona allí y lo que hice fue primero usar el código que el propio Juan Pablo me compartió luego el uso el código de Ampol pero no lo corrí en el software de Ampol que no descarga sino en el software Gusec es gratuito con el solver GLPK y ese no tiene límite en la cantidad de variables o de restricciones para hacer la corrida con 38 puntos me demoré o se demoró el computador 247 segundos o sea 4 minuticos luego lo programé todo en el módulo de Pulp de Python ah no perdón luego lo pasé a Jump y me tocó cambiar el solver yo suelo usar GLPK pero GLPK no pudo con ese problema se queda bloqueado en algún lado yo no sé qué particularidad del problema le molestaba pero entonces lo cambié a CBC y se demoró 60 segundos en correr 60 y fracción y luego lo traduje al Pulp de Python resultó ser muy similar y resultó ser bastante más rápido ¿cierto? se demoró pues como cerca de la mitad o sea un poquitito un poquitito más de la mitad 32 segundos en Pulp de Python entonces yo dije bueno ya que en Python hay módulos para todo me voy a buscar un módulo que haga la solución exacta del problema del agente viajero y lo encontré y el módulo se llama módulo tsp.exact con este el tiempo de solución se fue a infinito porque sencillamente no lo pude resolver y no solamente no lo pude resolver sino que me bloqueaba el computador ya el mouse no funcionaba bien se quedaba todo congelado en la pantalla varias veces lo ensayé y me mataba el computador y yo sé que no es problema del computador pues porque es reciente y con los otros software se ha corrido entonces eso no era el lío del computador sino del módulo busqué entonces un módulo específico en Julia para el problema de la gente viajera y la solución exacta y lo encontré el módulo se llama traveling salesman exact y se demoró en resolver el problema .043 segundos en la segunda ejecución acuérdense que la primera ejecución siempre es lenta pero en la segunda ejecución se demoró 0.043 segundos entonces vamos a ver vamos a verlo correr para que ustedes sufran conmigo la lentitud de la primera ejecución y que observen la velocidad de la segunda este problema este archivo se llama tsp338 guión exact.julia listo ahí se pone a pensar y estas cosas son medio medio angustiosas cuando uno está usando Julia las primeras veces porque uno dice uno dice ay no eso es señal de que se bloqueó eso es señal esa demora esa demora es señal de que no va a correr esa demora es señal de que me quedó mal programado esa demora es señal de que hay algún problema en el módulo ah bueno y la ventaja en el pult de python y en el jump de Julia y los otros módulos de Julia es que cuando uno descarga un módulo de un lenguaje gratuito el módulo es de código abierto es decir yo puedo ir a donde están los archivos del módulo y abrir los programas y ver que es lo que hace este programa es una cosa este módulo de traveling es un problema exacto es una cosa chévere y es que él corre el modelo de programación lineal sin la restricción de los subtúores y cuando lo corre detecta que subtúores hay y crea solamente las restricciones necesarias para romper esos que aparecieron y así repite el procedimiento entonces es un es un procedimiento basado en programación lineal pero agregando solo las restricciones de evitar los subtúores que sean específicamente necesarias para el problema primera ejecución 65 segundos miremos la segunda ejecución 0.03 segundos tercera ejecución 0.045 segundos y este módulo además es que es muy bien pensado y muy bien escrito porque fíjense que lo primero que hace es como mostrar un pequeño gráfico del recorrido de las ciudades si uno lo hiciera en el orden que le está dando las coordenadas y luego él empieza a mostrar lo que va haciendo en sus corridas entonces aquí dice que removió cuatro ciclos siguiente corrida le removí otros tres ciclos que me aparecieron ah chévere siguiente le removí otros tres ciclos ah muy bien y luego encontré un ciclo completo excelente y entonces en total si ustedes hicieron la cuenta quitamos cuatro tres y tres quitamos diez ciclos en total como en cuatro iteraciones de esto y el resultado de la corrida fue muy muy rápido o sea ya cuando los módulos han compilado y uno solamente ejecuta el código eso lo hace rapidísimo si yo ejecutara en este momento ese mismo programa pero cambiara por ejemplo un archivo de datos o alguna otra cosa sería casi casi tan rápido como esta como esta corrida que hicimos acá bueno muy bien entonces entonces a manera de cierre con el comercialito pues del lenguaje y del módulo hoy construimos varios modelos sencillos en jump también hicimos un análisis de sensibilidad que nos nos ayudó a aprovechar más características del módulo comparamos el desempeño de varios módulos en un ejemplo del traveling salesman problem y esto para mí ha sido un éxito esto es lo que yo les quería mostrar listo si quieren allí está mi correo es el leonardo.rivera.c el punto c es vital porque si le pone leonardo.rivera no les marca error alguna vez existió algún otro correo leonardo.rivera entonces posiblemente llega por allá o se pierde en realidad nunca supe pero hay que ponerle este punto c para que me llegue a mí entonces pues en realidad me interesa si alguien quiere usar esto tiene alguna pregunta hizo un modelo y le sale un errorcito que no ha pillado o lo que sea con mucho gusto me gusta conversar al respecto y pues estoy a la orden estoy pendiente cerrando también quiero contarles que hay varias cosas útiles por un lado hay recursos en internet bastantes porque este este lenguaje es de gente gomosa y la gente de la empresa Julia Computing tiene también gente pagada para que participa en redes sociales para que contesten dudas entonces por ejemplo yo el otro día tenía un problema para hacer el análisis de sensibilidad de unas restricciones anónimas que creé y puse mi pregunta en un foro y en menos de dos días me contestó nada menos que Estefan Karpinski uno de los creadores del lenguaje el community manager ahora se llama Alex Arslan él también me ha contestado preguntas y en los distintos foros otros usuarios simplemente no creadores del lenguaje ni fundadores a veces ni siquiera expertos contestan preguntas y uno va ensayando y va mirando todos los años se hace una convención que se llama la Julia Con y esto se está haciendo como desde el año 2014 o 2015 y todas las conferencias y ponencias que se dan quedan grabadas y son gratuitas para mirar quedan grabadas en YouTube y entonces el año pasado y este año pues con el cuento de las restricciones de viaje por la cuarentena y la pandemia las convenciones de 2020 2021 han sido virtuales y gratuitas por eso yo tengo la camiseta porque la compré para apoyar el hecho de que la convención fuera gratuita y la de esta la del 2020 y la 2021 ya llegó a donde mi cuñado en Estados Unidos y en algún momento que alguien viaje me la va a traer y si siguen haciendo esto así todos los años les compraré la camiseta porque gasto algunos poquitos dólares en esto pero la cantidad de información y de aplicaciones que me interesan y de gente usando el lenguaje y los módulos me sirve mucho entonces pues lo que quiero como señalar o comentarles es que esto es algo que me gusta me sirve para mi trabajo me ayuda mucho todavía no lo estoy usando en clase para enseñar aunque yo tengo un curso que se llama implementación de algoritmos de ingeniería industrial en donde resolvemos algoritmos típicos de ingeniería industrial como el POA como el RPW como y otros así pues para distintas aplicaciones no ola sea en línea ruta más corta de árbol de expansión mínima y los hacemos en Python pero siempre hacemos allí un par de ejemplos en Julia con este módulo Jump entonces pues si si el resultado y los muchachos han podido interactuar con el lenguaje muy bien y resolver sus problemas bien pero en realidad al grado de desarrollo que lo tiene Andrés para poder usarlo con los cuadernos yo todavía no he llegado y no sé si lo voy a hacer pronto pero los estudiantes pues que han usado esto conmigo en modelos limitados eso sí no han tenido problemas lo han entendido fácilmente y no les ha resultado nada complicado entender las diferencias que hay con Python y pues no caer en errores en la confección de sus modelos entonces esto es lo esto es lo que les quería lo que les quería compartir hoy ahora quedo pues listo para responder preguntas y conversar al respecto entonces pues estoy a la orden de Andrés Andrés médico listo Leonardo muchísimas gracias muy 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 interesante la Julia yo la verdad poco lo había explorado pero muy interesante bueno entonces si hay una serie de preguntas acá de los participantes yo las voy a ir leyendo y pues vas contestando entonces por acá Jonathan pregunta John sirve para optimización convexa y no convexa bueno yo sí tengo que advertir otra cosa también y es que en muchos temas técnicos de la optimización yo no soy experto ¿listo? ahorita puedo buscar en un momentico la página donde está el proyecto John completo ¿cierto? porque hay otro módulo que se llama convex.jl que es especializado en optimización convexa y hay otro módulo por allá que están están sacando apenas lo presentaron en la convención de este año un módulo para programación por restricciones por ejemplo ustedes saben que los complicados y los y los softwares que lo pueden hacer son costosos pues ya están sacando un módulo gratuito para esa cuestión y hay para optimización paramétrica variables definidas hay un montón de posibilidades pero para ciertas preguntas que me van a acorchar pues básicamente yo me meto a google y digo jump for convex optimization y pon ahí me sale si existe o no existe pero creo que módulo para como optimización convexa no sé si no convexa pero por lo menos convexa sé que sí existe porque tiene ese nombre convex.jl Daniel Morillo nos pregunta Julia trabaja con una máquina virtual se compila en un ejecutable yo tengo entendido que utiliza lo que ellos llaman una LLVM una low level virtual machine o sea que sí y creo que hay también un módulo para que uno pueda crear ejecutables que se puede llevar a otro lado pero normalmente es medio parecido a Python en el sentido de que uno usa su programita aquí lo corre aquí y chévere y si se lo va a llevar a otro lado pues le dice al otro colega que tenga instalado Julia y ya pero no lo he ensayado pero tengo entendido que sí se podrían inclusive crear archivos ejecutables para llevarlos a otros computadores lo que no sé por ejemplo es la creación de los ejecutables para distintos sistemas operativos porque obviamente las reglas son diferentes yo yo aquí yo uso Linux y no sé yo sospecho que debe haber creador de ejecutables para Windows por allí empiezan primero pero Julia tiene muy buen soporte para Linux pues porque en las universidades se usa entonces yo supongo que también se podrá hacer pero es como algo así temas técnicos también para estar seguro yo miraría en internet y en las páginas de información que hay listo por acá María Victoria Gutiérrez dice ¿es eficiente para problemas difíciles de resolver o se verán afectados por la demora en la primera corrida? depende de lo que uno necesite hacer pero mi observación es que casi no es tan frecuente que uno escriba un programa en un lenguaje de programación un programa para lo que sea y no es tan frecuente que el primer texto del programa que yo escribo corra perfecto sin errores entonces ¿qué pasa? yo creo creo mi programa cierto y lo mando a correr él va a mirar arriba cuáles son los módulos que tiene que compilar los compila y luego empieza a tratar de correr mi programa y si tiene errores me los va a marcar entonces ¿qué pasa? esa compilación yo creo que es un costo que uno puede pagar en la primera en el primer ensayo a correr el modelo y luego vaya a hacer una corrección graba y vuelve a ejecutar y ahí se va a más rápido hace una corrección graba y vuelve a ejecutar entonces yo siento que para un proceso donde uno está pues haciendo un programa o tratando de hacer un módulo de optimización o lo que sea no es tan costoso fíjense que la espera más larga que tuvimos que hacer con el módulo de TSP fue de un minuto ¿cierto? de 60 segundos pero ese módulo ese problema corriéndolo en AMPL se demoraba 4 ¿ya? y es un problema pequeño son 38 puntos pero ustedes saben que el problema de la gente viajero la complejidad combinatoria explota muy rápidamente cuando voy aumentando el número de puntos yo no quise pues ensayar el módulo exacto con problemas más grandes pero yo apuesto a que si la demora es solamente la compilación de los módulos más no la ejecución del programa pues realmente no va a ser no va a ser tan costoso se demora un minuto compilando ¿cierto? los módulos pero luego la ejecución que se demore 2, 3, 4, 5, 15 segundos con un problema más grande brutalista a mí me dejó muy descrestado ese módulo en particular porque me pareció muy rápido 0.04 segundos para un problema de 38 puntos se llevó de lejos a todas las otras opciones que ensayé pero otra vez no es una prueba de velocidad científica es simplemente una anécdota para mostrar como ejemplo entonces habría que ensayar a ver en muchos casos de uso han reportado que el aumento de velocidad sí es muy notable por ejemplo leí ayer un reporte de una de la gente de la agencia del clima de Estados Unidos de la NOA de la administración atmosférica y oceánica que estaban aburridos de su modelo de predicción del clima que tenían en Fortran hay como 40 años entonces dijeron vamos a escribirlo en Yulia porque nos parece más flexible y más fácil de usar el lenguaje y estamos dispuestos a aceptar una disminución de desempeño a un tercio es decir si era si se demoraba tres veces más de lo que se demoraba Fortran iban a quedar satisfechos pues porque simplemente cambiaban una cosa por otra velocidad por flexibilidad cuando terminaron de hacer el experimento corría a un tercio de la velocidad de Fortran es decir era tres veces más rápido que Fortran o sea fue todo lo contrario de lo que esperaban en otra aplicación que reportaban usaban Matlab en una clínica para hacer el procesamiento de las imágenes de la resonancia magnética porque estaban haciendo un proyecto para tratar de hacer como predicción y análisis de las imágenes para tratar de hacer diagnósticos y cosas así pues para lo que es hacer como aprendizaje de máquinas con base en las imágenes generadas por la resonancia magnética y una imagen en Matlab se demoraba dos horas en ser procesada con Julia cada imagen la están procesando en dos segundos entonces yo como que estoy muy atraído por esas posibilidades de que corran muy rápidamente pero hasta ahora yo en particular este individuo no he enfrentado problemas tan grandes como para que se diferencian desempeño me afecte mucho lo máximo son esos problemitas de dos tres cuatro minutos que les acabo de mostrar vamos a ver ahora que nos estamos metiendo en unas aplicaciones que vamos a hacer de análisis de datos financieros que si son masas de datos más grandes pues vamos a ver qué pasa pero lo que la principal razón por la cual algunos financieros están usando Julia es porque dicen que es más rápido que los lenguajes que usaban anteriormente gracias Carlos Delgado dice bueno en el caso del informe análisis de sensibilidad dice ¿por qué no simplemente imprimir toda la información contenida en el diccionario SENSREP sin tener que ir individualmente a cada elemento de la análisis de sensibilidad? ensayemos vamos a ensayar eso y también pide que si puedes compartir los archivos en Ample Python y Julia están allí en los archivos están todos entonces entonces a ver es de sensibilidad el 4 listo vamos a correr el 4 4 4 4 sensibilidad el reporte de sensibilidad se llama SENSREP así como yo lo creé entonces ahí debería mostrarme el reporte de sensibilidad como sale ah pero no lo estoy compartiendo si esperate ahora si está saliendo la pantalla listo entonces acaba de volver a ejecutar el modelo que tenía no existe de sensibilidad y fíjense aquí abajo donde estoy voy a pedir el diccionario de de eso el reporte del reporte de sensibilidad miren lo que sale es re feo es intratable si yo le digo por ejemplo que me muestre SENSREP de X1 entonces ahí si me muestra la tupla con los dos valores de la disminución permisible y el aumento permisible y si yo le digo que me muestre el SENSREP de la restricción CAPREP 1 ya es por eso yo escogí consultarlo de esa forma porque si pido imprimir el reporte me sale esa cosa tan enredada esto es un miren esto es un diccionario cierto que tiene la referencia de la restricción y eso es la llave y lo que contiene como ítem es una tupla de dos números de punto flotante y tiene tiene en su interior otro diccionario que tiene la referencia de las variables aquí la referencia de las variables y una tupla con los dos valores del aumento y la y la disminución permisibles entonces no es un diccionario en un formato estándar aquí yo le puedo decir cuál es el tipo de reporte de sensibilidad bueno la verdad es que no me acuerdo cómo hace para consultar el tipo de los de los de los datos pero nos diría que no es un tipo diccionario genérico sino que es tipo sensitivity report o sea es una clase que ya han definido específicamente no es no es bonito cuando se imprime mejor dicho por eso toca hacer esa consulta de esa forma listo daniel borillo dice hay algún comando para que se cargue solo las librerías y ya luego lo ejecuto completamente para no tener que repetir la ejecución no lo he buscado es posible que lo haya pero mi respuesta honesta es no lo he buscado no lo sé ok y daniel también hace una pregunta que si se pueden hacer callbacks modelos de programación entera de forma fácil no sé que es un callback ahí siento que haría si daniel puede explicar que lo del callback pero bueno igual si yo no sé que un callback pues tampoco voy a saberle decir si se hace no se hace pero en el que en el en la información del módulo la información del módulo está muy detallada para personas como él que saben de los aspectos técnicos de la programación y de los lenguajes ahí con toda seguridad encuentro respuestas a esas preguntas que yo en realidad no les sé darles ese tema del callback en un programa entero no sé qué ni sabría cómo consultarlo ni idea listo y finalmente pues daniel también pregunta que qué se requiere para instalar julia julia está viniendo para windows creo que sirve desde windows 7 hacia acá para sistema mac y para linux en cualquier versión de linux hay instaladores específicos para las dos principales variantes o sea para para todos los descendientes de debian y todos los descendientes de de red hat o sea los instaladores debe y los instaladores de rp tiene ambos en términos de demanda del computador yo le he corrido en computadores no tan nuevos con 2 gigas de ram y ha funcionado mucho tiempo lo corrí en uno que tenía 4 gigas de ram y funcionaba bien este computador que tengo ahora es más reciente tiene buena memoria tiene un procesador muy actualizado corre dignamente pero yo no siento que sea tan tan exigente tan demandante o sea no es no es tan pesado por ejemplo como un MATLAB o un matemática o una cosa así no es tan pesado más bien es como el mismo tipo de demandas que hace que hace Python que hace un lenguaje de propósito general más bien creo que bueno tenemos la última pregunta por acá Jonathan le pregunta yo manejo GAMS ¿vale la pena pasarse a Julia? no sé depende de la necesidad de cada uno y yo sí sí quiero ser muy muy honesto o sea no 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 hay creo que yo no yo no creo que haya piedra filosofal no creo que haya el remedio perfecto para todo si yo voy a hacer un modo de programación lineal sencillo estándar o de pronto para una clase la primera flecha que yo busco en mi arsenal es Ampoule porque la sintaxis de Ampoule es lo más compacto lo más limpio lo más fácil de leer que pueda haber porque es especializado en programación lineal pero si yo ya quiero hacer algo donde el modelo de programación lineal vaya mezclado o en otro uso o con otras cosas del lenguaje de programación general pues de pronto ahí sí puedo utilizar el pulpo de Python o el jump de Julia pues yo no sé a mí a mí me ha me ha gustado mucho porque el manejo de matrices los tiene muchos comandos que son clonados de los comandos de MATLAB que se usan de forma muy parecida y todo esto es nativo en el lenguaje que en cambio con Python uno aprende Python y luego le toca aprender NumPy y luego le toca aprender Pandas y luego le toca aprender no sé qué estas personas que diseñaron Julia yo creo que eran los conocedores de Python y dijeron pero venga que el lenguaje de una vez incluya esto y esto y esto para no tener que hacer como en Python que toca agregar otros módulos y aprender sus características específicas entonces yo no sé si valga la pena pasarse es muy posible que haya modelos en GAMS que describir en Julia sea una lata o queden demasiado largos y es posible que en otras aplicaciones por ejemplo grandes ¿cierto? como Julia pues prometen tanta belleza y tanta velocidad del desempeño pues es posible que resulte mejor negocio no creo que haya una respuesta absoluta que se aplique a todos los casos de uso de esto y pues sí sí diría yo si uno sabe en lenguajes ya establecidos de modelación como Ample o como GAMS traducir lo que uno tiene y lo que uno sabe hacer a un lenguaje nuevo tipo tipo Python no es Julia es muy fácil realmente no es acá uno lo vamos haciéndolo como consigue un par de ejemplos resueltos como los que les dio Andrés la vez pasada y como los que les voy a mandar yo y ya uno mira ve cómo se hace tal cosa ve cómo se hace el otro hay control de índices por aquí como hago para escribir y ya entonces yo yo sí creo que a veces el tema es como por curiosidad como porque le dicen ahora mire el caso mío fue realmente así estaba leyendo algún día en internet año 2014 2015 y decía este lenguaje de programación de MIT promete ser fácil y usar y ser muy veloz y ya yo dije a ver descarguemos ensayemos y fue pura goma pura curiosidad pero no 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 tengo todavía el caso donde lo que yo hacía antes en Ampol no lo podía hacer pero en Julia sí no en mi caso no se ha tratado de la curiosidad de una herramienta nueva que me puede servir para otras cosas ya tengo pensadas eso sí algunos usos porque es que yo en un mismo modelo podría combinar distintas herramientas y distintas cosas que eso en Ampol no lo podría hacer pero yo aquí podría tener en un mismo modelo una programación lineal con una regresión lineal con un análisis de varianzas con un un clasificador y simplemente invoco los módulos y yo puedo de todo ahí junto y de pronto en un lenguaje de optimización más tradicional pues no es tan fácil como meter tantas cosas en la misma licuadora entonces puede ser por ahí el asunto depende de lo que uno quiera hacer y herramientas de visualización también así también fíjate que Julia tiene unos módulos propios para hacer gráficos y para hacer visualizaciones y si eso se les quedan a uno escasos o cortos desde Julia se pueden invocar los módulos de Python y los demás y los de R para hacer gráficos no si no quiero los tengo instalados en el computador y ya una cosa que si así se han preocupado mucho de hacer es que cuando la gente sabe hacer unos gráficos muy bonitos por ejemplo Gigiplot 2 de R que son los gráficos más reputados y más fama bonitos y más famosos que ahora uno hace unos gráficos preciosos en Gigiplot 2 y no quiere perder eso ¿qué hace uno? hay unos módulos de Julia que hacen conexión con R y entonces uno ejecuta acá y él empaqueta la información de la forma en que Gigiplot la necesita va le hace la consulta trae el gráfico y lo presenta acá y tiene módulos para conectarse que con Python con Fortran con C con C++ pero creo que tiene módulos para conectarse con 50 lenguas diferentes una cosa así o sea que los diseñadores si se preocupan como de de hacer que las cosas sean fáciles pues a ver si la gente lo usa más porque ellos tienen una cosa que a mí me ha parecido buena y es que tienen una empresa comercial con ánimo de lucro para dar el soporte y para seguir haciendo avanzar el lenguaje entonces ellos tienen un interés muy real en que la cosa se extienda que la gente lo use que sea fácil de usar pues porque ellos también van a van a ganar dinero ofreciendo servicios ofreciendo consultoría ¿sí? entonces yo veo eso como algo como algo bueno de la misma forma pues que en Linux hay empresas que ganan plática haciendo ese tipo de soporte y ese tipo de asesoría entonces si yo yo creo que no va a reemplazar a ningún lenguaje probablemente pero va a ser una opción más que para ciertas aplicaciones va a ser va a ser útil y están tratando todos los días de que sea más fácil de usar entonces en este computador tengo pues tengo Apple tengo R tengo Python tengo Julia y he tenido otros softwares y otros lenguajes tengo Busek varias cosas entonces ¿qué quiere decir eso? que yo me quiero volver un experto no es que hay días que lo que quiero hacer es más fácil en una cosa que en la otra yo lo hago donde sea más fácil y ya está y probablemente eso eso es lo que va a pasar hacia el futuro listo creo que tenemos una última pregunta Jonathan dice ¿dónde se consiguen los solvents? en la propia página del Jump dice que solvents están disponibles y ahí están listados cuáles son gratuitos y cuáles son de pago y realmente en la selección de gratuitos hay varios yo creo que hay por lo menos 5 o 6 gratuitos que uno puede usar con mucha facilidad y todos los días hay gente escribiendo cosas nuevas entonces cuando uno busca ya el módulo Jump en la página de ellos de los desarrolladores de Jump ahí está la lista de Solvers no sino poner Jump Julia Solvers y pum ahí le sale a uno una buena lista y también a ver los módulos de los Solvers también incluyen ese tema pues por ejemplo que preguntaban en la lista de los callbacks yo recuerdo haber visto ese término específicamente en la literatura de los Solvers hay Solvers que saben mejor hacer ese tipo de cosas que otros entonces ahí lo publican hay Solvers que tienen comandos o funciones adicionales para análisis de sensibilidad por ejemplo recuerdo muy bien que algunos Solvers comerciales tienen un comando adicional que permite saber cuántas soluciones óptimas hay y mostrarlos para caso de múltiples soluciones óptimas los Solvers gratuitos que yo usé no tienen esa posibilidad ya entonces ese por ejemplo es una cosa interesante del que ya tiene su licencia de un Solver o un software pagado conectarlo con Julia para que aproveche la licencia pagada y haga más cosas de las que puede hacer la licencia gratuita sin duda listo Gerardo muchísimas gracias bueno vamos a proceder con las cosas vamos a tomar una foto del tutorial antes de que nos vamos entonces sí me gustaría decir algo que pues en la en la preparación de todo esto y en la motivación para hacer el tutorial y todo eso quiero agradecerle mucho pues a vos primero que todo porque me ayudaste muchísimo Andrés pues que todos lo sepan Andrés me dio todos los códigos todas las fuentes todas las instrucciones de todos los programas que preparó para su tutorial y luego varias veces le hacía consultas y él se ponía conmigo y me cacharreaba y me ayudaba a resolver problemas con mis modelos entonces muchas gracias y también a mis colegas de la escuela sobre todo pues ya le dije a Carlos Julio a Juan José a Juan Pablo y a Liliana que me ayudaron con su modelo y Valentina creo que también me mandó algún modelo o alguna cosa le pregunté o sea les pedí ayuda para mostrar ejemplos y todos salieron a ayudarme y de la oficina de comunicaciones de la escuela Ana Valdés me ayudó con todo el tema de preparar la presentación cómo iba a ser lo de usar la pantalla del lenguaje y la pantalla del powerpoint y todo eso entonces muchas gracias porque ustedes saben que ese tema de prepararse para una presentación siempre le tocó no trabajarlo para estar tranquilo y hacerlo bien el día de la presentación entonces esos eran mis comerciales y agradecimientos muchas gracias bueno entonces pues yo no sé Ana si tú por favor nos das las instrucciones de para el tema de la foto buenas tardes para todos entonces lo primero que tenemos que hacer es los que quieran abren cámara para poder tener estas fotos porque esto estamos haciendo un trabajo muy especial para la página web de asocio y entonces queremos que todas estas cosas queden como para hacer trazabilidad después listo entonces por favor abran cámara los que quieran y como yo no tengo como controlar las pantallas que tengo entonces nos va a tocar posar tres veces listo nos va a tocar posar tres veces acá pues ahí van abriendo muchas gracias vamos abriendo vamos abriendo muy bien uy tengo esta página esta página está casi llena súper súper entonces tomando la primera foto en tres profe Oscar quieta la cámara eso tres dos uno perfecto voy para la siguiente página en la siguiente página no tengo mucha gente entonces no sé si valga la pena y en la tercera página no tengo a nadie entonces ahí creo que entonces tocará con esta voy a volver a revisar si preciso no tengo más no tengo a nadie más entonces nos fuimos solo con esta con esta página muchísimas gracias bien y para cerrar le doy la palabra a la profesora Valentina Gutiérrez quien tiene unos últimos comentarios un segundo por favor listo bueno bueno muchísimas gracias Andrés desde la Asociación Colombiana de Investigación Operativa agradecerle a Leonardo por esta excelente presentación yo también creo que todos estamos aprendiendo acá yo tengo de Leonardo pues como la imagen de esta persona innovadora en los temas de computación fui a la primera persona que hace años le escuché hablar de de Python entonces pues muchas gracias Leonardo tu presentación ha sido muy buena creo que todos yo he aprendido y creo que todos hemos visto como cosas nuevas que no conocíamos en este lenguaje en particular entonces gracias por la innovación gracias por compartirnos tu experiencia y porque es evidente el trabajo que hicieron en la preparación de la presentación agradecerles también a todos pues estuvimos hoy casi 70 75 personas por su asistencia las preguntas que ustedes hacen como que uno las lee las escucha y dice que inteligente pues yo también quisiera saber esto de la presentación entonces muchas gracias a todos por su asistencia nosotros desde asocio pues la idea es que vamos a mantener estas actividades septiembre es un mes bastante activo estos tutoriales los empezamos en julio hicimos pues el primero con el profesor Andrés Osorio esta es la segunda iteración que tenemos de nuestros tutoriales en septiembre tenemos un mes bastante activo tenemos la asamblea general ordinaria de la asociación tenemos también ya programada la conferencia virtual que venimos haciendo cada tres meses en este año entonces pues los invito a que visiten nuestros medios de comunicación nuestra página web como decía Ana nosotros estamos trabajando en un nuevo diseño de página web el cual lanzaremos también en septiembre pues estaremos muy contentos de poderlos invitar a ese espacio virtual vamos a crear también el repositorio donde van a quedar todos estos videos para que quede pues el reporte y que ustedes puedan acceder posteriormente a las actividades que desarrollamos entonces los invitamos a que estén conectados nos comunicaremos con ustedes les haremos las invitaciones respectivas y muchas gracias también Andrés por la organización y la preparación de este tutorial que también requiere una cantidad importante de trabajo entonces muchas gracias a todos Andrés Leonardo y a todos por su asistencia muchas gracias gracias Andrés listo perfecto si alguien acabo de dar la opción si alguien tiene algún comentario para Leonardo o quiere decirle algo pues acabo de abrir los micrófonos por unos minutos bueno entonces en ese orden de ideas pues creo que con esto vamos por terminado el tutorial no sé Leonardo si estás viendo el chat pues muchas personas te están agradeciendo por el tutorial sí muchas gracias Andrés Valentina Leonardo gracias por muy interesante muchas gracias gracias feliz tarde para todos